Hablando sobre el propósito del regreso de Cristo o de su segunda venida, el segundo subpunto es lo siguiente. La iglesia de Cristo va a ser glorificada y transformada. Cristo sí mismo va a ser glorificado cuando Él venga, pero también Él venga para hacer, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Si quieren buscar allí, segunda de Tesalonicenses 1, 10. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Él venga para ser glorificado en sus santos. Entonces, vamos a Colosenses 3.3 ahora. Perdón, mi mente anciana a veces congela o para. Colosenses 3.3. Nunca eso pasa con ustedes, ¿verdad? Nunca ustedes están pensando en algo y ya. ¿En qué estaba pensando? Colosenses 3.3. Jesús es el Señor, aleluya. Jesús es el Señor, aleluya. 3.3, Colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, en verso 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este punto a veces es difícil para la gente a entender, pero cuando Cristo venga la segunda vez, la iglesia de Cristo también va a ser glorificada y transformada. Cuando Él regrese, no es que solamente vamos a verlo, sino que vamos a ser cambiados, glorificados por Él. En la misma manera que durante tu transfiguración, el cuerpo físico de Cristo se convirtió en ser un instrumento de su gloria. En la misma manera, cuando Él regrese, su cuerpo, la iglesia, va a convertirse en ser un instrumento de Él también. Y en el regreso de Cristo, eso va a convertirse en ser un instrumento de la iglesia, como en el caso de la transfiguración, sino que para y por siempre. Entonces, en el regreso de Cristo, la iglesia va a ser glorificada y transformada para siempre. Cristo va a venir en su gloria y Cristo va a venir en su gloria y sus seguidores van a ser hechos completamente vivos en Él, completamente vivos como Él. Así entonces, ya que la iglesia va a ser glorificada y transformada, Cristo va a ser glorificado en y por la iglesia. Amén y amén. Y eso es el segundo subpunto sobre el propósito de su regreso. Que la iglesia sea glorificada y manifestada para que Cristo sea aún más glorificado por ella. Aleluya. Amén.